Un nuevo y confuso vuelco ha dado el caso de Madeline McCain, la pequeña que desapareció en 2007 sin dejar rastro alguno de su paradero. Los nuevos antecedentes aseguran que sus padres habrían mantenido contacto con un presunto pedófilo. Recordemos que este bullado hecho dio la vuelta al mundo entero hace nueve años, cuando la familia de la pequeña junto a ella se encontraban de vacaciones en Portugal, lugar en el cual desapareció en extrañas circunstancias. Pero en aquel momento pensaba no quiero encender la luz porque no quería despertarlos y literalmente cuando volvía a entrar las cortinas del dormitorio que estaban corridas estaban cerradas. Una especie de viento simplemente las abrió con un soplido. Y Kulkat aún está ahí, en un rosa negro aún estaba ahí. Quiero decir, supe inmediatamente que ella que había sido llevada, ya sabes. Según la investigación de la policía de ese país, concluyó en que la pequeña Madeline había sido dejada sin supervisión de un adulto durante la noche en la que desapareció, en la cual se encontraba durmiendo junto a sus dos hermanos menores. En el último control, a las 21.30, estaban todos durmiendo. Las ventanas cerradas, las persianas cerradas. Kate volvió a las 22 horas para hacer el control. La puerta principal estaba abierta, la ventana manipulada con las persianas forzadas. Y Madeline no estaba. Si bien la investigación sigue en curso hasta el día de hoy, no se ha podido dar con su paradero y saber qué fue realmente lo que ocurrió ese fatídico día. Pero un vuelco en este caso ha remecido a los medios de comunicación y es que recientemente se ha dado a conocer que Kate y Jerry McCain, los padres de la menor, mantenían una relación de amistad con un presunto pedófilo. El aludido sería Sir Clement Freud, ex presentador televisivo y político inglés que falleció en el año 2009, el cual conoció a los padres de Madeline en Playa da Luz, lugar en que fue vista por última vez. Lo que pone en alerta a los medios de comunicación y a quienes llevan la investigación de este caso es que esta amistad habría comenzado tan solo unas semanas antes de la desaparición, con la invitación de Freud a Luz McCain a su domicilio. En este momento se está investigando el intercambio de correos electrónicos entre el presunto acusado y los padres de la menor, debido a la participación que podría tener en la desaparición de Madeline. Ya que las acusaciones de pederastia contra este hombre provienen de supuestos abusos de niñas ocurridos entre las décadas de los 40 y los 70. Ya han pasado nueve años desde una de las desapariciones de una menor, más inexplicables de las que tengamos conciencia. ¿Llegará el minuto en que conozcamos la verdad de este misterio? Este sin duda uno de los casos más estremecedores y quienes tenemos hijos de verdad, o sea, a partir de este caso, sufrimos, lo vivimos como propio. ¿Por qué tanto tiempo después, desde el año 2007, en cuando desaparece en Portugal esta pequeñita, se sabe este antecedente, Vicky, recién ahora? Ahora, básicamente se da a conocer porque se han dado a conocer cuatro casos puntuales de mujeres que habrían sido abusadas por este sujeto, que era un tipo que era muy conocido en Inglaterra porque fue presentador de televisión, además de esto era político, era Sir, y que además era nieto de Sigmund Freud. Entonces, bueno, eso es una curiosidad en este tema. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Básicamente, hace dos años atrás hubo una mujer que leyó el libro que escribió la madre de Madeleine Macan y ella dice que ella al leer el libro, sale en el libro textual escrito por esta madre, que ella había conocido tan solo un par de días antes de la desaparición de su hija a este hombre, a este Sir Clement, que tenía casa en Praia da Luz, en Portugal. Ella tenía casa, exactamente, en Praia da Luz, en Portugal, ellos se conocen ahí y después una vez que ocurre todo lo de Madeleine Macan, que bien recordábamos cuando ella desaparece, este hombre habría estado mucho más cercano a la familia e incluso los habría invitado un par de veces a quedarse en la casa de él, básicamente para que ellos pudieran también establecerse en ese lugar y facilitar las labores de búsqueda de su hija. Bueno, esto está escrito en el libro que escribió la madre, Kate Macan, en el fondo la madre de esta niña. Y una vez que pasa eso, leyendo el libro, esta mujer de actualmente 64 años, ella dice que lo leyó hace dos años atrás y ella dice esto no puede ser. Obviamente acá hay una pieza clave porque lo que no saben de este hombre, de Sir Clement, que ya falleció, es que este hombre era abusador de menores porque cometió por un periodo de creo que nueve años abuso contra ella. Ahí es cuando ella da el primer anuncio a la policía y ahí recién se empieza a establecer de que este hombre podría haber tenido este tipo de... El murió dos años después de la desaparición de la niña. Exacto. El murió dos años después. Son muchas las hipótesis de qué pasó con Madeleine, dónde está, estará viva, se ha visto en varias partes, en varios lugares del mundo y esta es una proyección de cómo estaría Madeleine hoy por hoy que han pasado los años. Así sería hoy Madeleine después del 2007 que desapareció, estaría hoy así. Y es por eso que muchas veces dicen, no, la vimos en India, no, la vimos en Sudamérica, la vimos en Estados Unidos. Hay una chica incluso que viajaba con una familia gitana que decían que se parecía mucho a los rasgos de Madeleine. El año pasado se investigó también un caso en la línea de investigación que se abrió fue porque había una denuncia de alguien en Australia que decía que justamente viendo la foto que estamos viendo ahora en imágenes, estaría menor en Australia, se descartó finalmente ese hipótesis. Es todo algo que ha pasado desde que conocemos este caso, distintas personas dicen que lo han visto. Pero hay una cosa que me llama la atención. La primera acusación que hay contra este Sir Clement Freud es recién ahora, o sea... Fue hace aproximadamente dos años atrás. Pero por eso, antes de eso no se conocía de que él era un pedófilo, de que había abusado de mujeres... No, no se conocía. De hecho, esto se viene a saber después de que él ya falleció, o sea, cuando él ya... Ni siquiera se puede investigar bien porque él ya está muerto, él fallece dos años después de que desaparece Madeleine Macán. Pero, ¿qué ha pasado? Que durante este último periodo, durante los últimos meses en realidad, se han conocido el caso de tres mujeres más, la última denunció recién ayer, que también habrían sido abusadas por este hombre cuando eran menores de edad, pero son abusos que ocurrieron hace mucho tiempo atrás, décadas atrás. De hecho, son mujeres que ya son mayores, que tienen 64 y una mujer incluso de 80 años. Yo creo que es dramático esta situación porque este hombre ya no está. Entonces, si suponemos esta línea de investigación de que este hombre se hizo amigo de la familia Macán para raptar a la pequeña, finalmente, ¿dónde está? Si es que sigue viva porque él murió en 2009, entonces todos estos años, ¿dónde está? ¿Está viva? ¿Qué la tiene? ¿Qué no la tiene? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, hay una... Lo que pasa es que en Inglaterra todavía han sido muy cautos en establecer esto básicamente porque todavía se mueven los tabloides un poco más sensacionalistas porque justamente no hay necesariamente una vinculación directa que pueda acreditar que él sea el responsable de esa presión de Madeleine Macán. ¿Pero qué es lo que ha pasado en alguno de estos medios un poco más sensacionalistas que han buscado también establecer líneas de investigación? Bueno, ellos dicen que además de esto, este hombre, Sir Clement Freud, tuvo una... tenía un vínculo, una amistad con quien fue durante mucho tiempo uno de los principales sospechosos del secuestro de Madeleine Macán, que era Rupert... Olvidé el apellido. Ah, pero además de eso... ¿O sea, se estrechó el círculo? Estarían conectados, además de que Sir Clement fue, curiosamente, se hizo amigo de este matrimonio de los padres de Madeleine Macán tan solo un par de días antes de que ocurriera esto. Y además una de las denunciantes dice una cosa que tiene interesante, dice que ella, bueno, ella había sufrido abuso de parte de este hombre por aproximadamente un periodo de 10 años, entonces que lo conocía muy bien, y decía que a ella le llamaba mucho la atención de que este hombre fuera tan amigo del matrimonio Macán, básicamente porque era un tipo de muy bajo perfil, que no le gustaba estar en la palestra pública, entonces decía, ¿por qué se hizo amigo de los padres de Madeleine Macán cuando estaban tan expuestos por el tema de su hija? Vamos a revisar Twitter, es un caso realmente impactante, un giro inesperado, dramático, y que nuestras amigas comentan con el hashtag, hola Chile con energía. Qué temor lo de Madeleine, tantos años y no saber nada de ella. Yo como madre no podría vivir... Yo creo que eso es lo que dice nuestra amiga, es lo peor, es el gran temor que tenemos todas las mamás, porque por último, o sea, si hubiera aparecido el cuerpo, tú podías hacer un duelo, podías estar tranquila, pero tú como mamá no sabés dónde está, si está pasando hambre, si está pasando frío, si la están torturando, si está bien, en el fondo no tenía el cuerpo, no sabés dónde está, esa incertidumbre es lo que te va a quedar comiendo por dentro como madre, y finalmente te vuelve loca, o sea, no es tan menos, vuelves loca por una desapresión de un hijo. Lamentablemente este tipo de casos han existido siempre, siempre han pasado, pero yo creo que con este caso se marca un precedente, o sea, o al parecer yo justo cuando fui madre al poco tiempo, entonces como que ahí uno antes como que era más relajada, como que te imaginabas, como que pasaba, como que no sé, pasaba y lo veías muy muy lejano, pero en el caso de Madeleine como que uno lo escuchó tanto, lo leyó tanto, que lo sentiste muy propio, te sentiste muy cercana a la familia, muy cercana a la mamá, sin celos, o sea, sin conocerla, ¿se acuerdan de qué? Los medios nacionales fueron hasta allá a la entrevistar, me acuerdo, en TVN, entonces uno empatizó mucho con el dolor, y desde ahí yo creo que marca un precedente en que las madres hoy día como que somos mucho más protectoras en el sentido que no nos atrevemos a dejarlos nunca solos por pensar en que te puede pasar lo que le pasó a Madeleine Macan. Bueno, yo creo que esto sin duda es lo peor que te puede pasar como madre, lo peor, como madre y como padre. Tenemos un siguiente comentario que queremos compartir con ustedes de Coneja Orejona. En el docu hecho por la policía investigadora del caso, revela cómo lo sacaron al comenzar a investigar a los papás de Madi. Me da la impresión que está hablando de cómo lo sacaron a este ser del caso. De cómo se despejó... Hasta ahora. Y cómo los papás también sospechaban que estaban involucrados en el caso. Lo que pasa es que en ese documental en particular, acuérdense que cuando hubo una primera lista de sospechosos, cuando al principio no se sabía nada de lo que ocurrió con ella, después la policía cayó contundentemente sobre los propios padres. Sí, pero lo investigó. Que decían que incluso le habían entregado una especie de somnífero a la niña, porque se acababa de dormir y no molestaron y se fue a despertar a medianoche, mientras ellos no estaban. Y de ahí decían que las únicas condiciones de que alguien pudiera sacarla a ella, eran o los propios papás o alguien muy cercano. Claro. Entonces... ¡Ay, terrible! Ojalá que se pueda finalmente encontrar a esta pequeña y que esta línea de investigación que se abre con este ser, que de ser parece que no tenía mucho, finalmente logre llevar a buen puerto a esta familia.